¿Qué es el seno de 2x? Yo quiero el intervalo de 2x, lo voy a sacar por si acaso para ver el signo, cae en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas en el primer cuadrante, así que no va a haber ningún problema con los signos en esta pregunta, en este problema. Ahora, yo conozco este seno, este seno que es igual a 3 quintos pertenece al ángulo de 37, ¿correcto? A lo cual yo puedo decir que 2x es igual a 37. Muy bien, ahora vamos con lo que nos pide la pregunta, coseno a la cuarta menos seno a la cuarta es igual a la pregunta, yo esto lo puedo desglosar como una diferencia de cuadrados, y ahorita te vas a dar cuenta por qué me conviene hacerlo, porque voy a obtener coseno cuadrado más seno cuadrado, lo cual es igual a 1, haciendo que no me interese en absoluto ese término y me quede coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x, pero esto también yo lo conozco, eso es lo mismo que decir coseno de 2x, pero yo sé que 2x vale 37, por lo tanto el coseno de 37 vendría siendo igual al seno de 53, lo cual vendría siendo 4 quintos, y esta vendría siendo la respuesta, ahí está, la alternativa a marcar sería la b de besito en el siempre sucio. Vamos con la siguiente pregunta. Gracias.